muy buenas a todos familia bienvenidos un día más al canal y hoy venimos con la reseña de persona 5 royal un juego muy especial para mí la verdad he tardado un poco en jugarlo más de que me gustaría pero yo estaba con las ilusiones de que se les en el box finalmente llegaba en xbox y ahí es donde lo he jugado y esa versión la que voy a reseñar así que dentro vídeo persona 5 royal es un juego que se basa una zona de japón y obviamente toda la historia que ocurre tiene que ver no sólo con el lugar sino con la cultura las tradiciones y la forma de la gente de relacionarse en japón obviamente es un historia juvenil que habla de los problemas de la sociedad japonesa que tienen que ver con los adolescentes y no los trata de una forma estúpida ni poco inteligente ni tonta sino antes trata estos temas con mucho tacto y de una forma muy inteligente y sobre todo con mucho respeto así que es verdad que hay momentos y escenas un poco duras pero creo que son necesarias para contar bien lo que se quiere contar y estamos hablando de temas el tipo abuso de poder sobre los adolescentes de parte de un profesor pandillas callejeras droga armas bandas en fin todo lo que tiene que ver con cositas de la cultura japonesa o de la sociedad japonesa y que de un juego normales y otro tipo de series televisión películas no se trata tanto aquí en este juego particularmente lo hacen y lo hacen muy bien técnicamente el juego tiene varios apartados el más normalito es el apartado técnico es un juego tener en cuenta que de play 3 corte doble y 4 mejorado con la versión royal y otra vez corteado a equipos y eso hace que realmente no sea un juego demasiado exigente así que por más normal y esperable es un juego que funciona bien sin más no tienen problemas de rendimiento no tiene bajadas y subidas y bajadas de pps se ve bien se ve bien porque se ve bien no tiene problemas gráficos que ninguna queja en esta parte ahora bien artísticamente es fuera de serie es un juego que tanto los entornos como los personajes y sus diseños súper variados y únicos además de los palacios que son esos espacios que hay de la psique que trata el juego cada palacio está mucho más elaborado y es único no hay copia-pega no hay partes recicladas es un juego hecho con mucho cariño y mucho esfuerzo y eso se nota además tiene una banda sonora que es literalmente una de las mejores que ha escuchado en mi vida tenéis que ponerla en vuestro spotify disfrutar porque canción tras canción es una obra maestra y hay canciones que te servirán incluso para motivarte otras que te aplacarán la un enfado cada canción es para cada momento y hay alguna que otra que debería haberse llevado algún de estos algunos de estos premios que quedan canciones que o música un poco digamos mainstream pero aquí encontraremos verdaderas obras jugablemente persona 5 royal tiene dos apartados la parte de rpg no deja de ser un juego de rol por turnos pero está montado de cierta forma en la que es muy ágil y te incita a absorber los enemigos y usarlos a tu favor hay muchas habilidades muchas combinaciones te deja fusionarlos te deja entrenarlos y fortalecerlos hay una lista inmensa casi interminable de estos monstruos que se llaman persona que es básicamente el núcleo de la fuerza de los combates la otra parte de gameplay de jugabilidad viene a ser una novela visual es simplemente pasear por los barrios y los alrededores de viviendo como personaje vale y relacionarte con lo que se llama tus confidentes los clientes son tanto tus aliados a la hora de combatir como otros aliados que no combaten pero te añaden mejoras para los combates como poder vivir si mueres una vez en combate atacar más fuerte en fin hay un montón de ellos literalmente hay un montón de ellos y cada uno te ofrece una cosa muy distinta todos son bastante útiles y yo os aconsejo que intentéis al menos a los que más os gusten porque tendrá más afinidad te gustaran más unos que otros os recomiendo subir el nivel de confianza con ellos lo máximo posible para tener escenas extra y chetos porque son chetos interesantes en conclusión persona 5 royal es un juego muy largo pero muy 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 largo es un juego que realmente a pesar de ser tan largo no no se hace pesado no se hace cansino es el típico juego de la duración justo y esa duración es por encima de las 100 horas te incita el juego a estar en él un minuto más una hora más un poquito más siempre para terminar de explorar las relaciones entre personajes para terminar de explorar todas las zonas disponibles que puedes visitar para intentar sacar todas las posibilidades que tienes para combatir para relacionarte para leer incluso para visitar muy interesante porque puedes hacer planes con los amigos y que todos los personajes que luego hay gente que dice que te dejan un vacío pero yo soy de los que dice que te llenan son personajes que llenan y que esto parecerá un poco raro decirlo pero te vas con alguna enseñanza y te vas con cositas nuevas en definitiva tenemos un jrpg con aspecto extra de jugabilidad de novela visual un juego con una música increíble técnicamente bueno artísticamente genial con un estilo muy interesante y que para mí es un imprescindible que todo el mundo debe jugar así que esta es mi reseña de personas 5 royal déjame los comentarios que te ha parecido si lo has jugado si no suscríbete comparte si te ha gustado el vídeo si no te ha gustado también déjame los comentarios porque no y nada más nos vemos en el próximo vídeo adiós y 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